Hoy por hoy mis cuervos hablaremos de los duendes nórdicos. La descripción más temprana de los duendes proviene de la mitología nórdica, de allí se conserva el nombre de alfar, aunque la creencia en las criaturas maravillosas era muy común entre las tribus germánicas y los antiguos escandinavos. Los duendes parecen compartir muchas características con los seres humanos, con la diferencia de que aquellos son siempre muy hermosos, suelen eludirse a las criaturas como seres semidivinos asociados a la fertilidad y al culto de los antepasados. Se los relaciona con la creencia animista y espiritista de la naturaleza y de los difuntos, muy común en casi todas las religiones humanas. Allí se remonta a la vieja creencia nórdica en espíritus protectores. Nunca más se dice, se cuenta que. Algunos investigadores sostienen que los duendes son el equivalente germánico de las ninfas de la mitología griega y romana, así como el dili y el russalski de la mitología eslavita. El mitógrafo historiador irlandés Snorri Stolson se refiere a los enanos de vergar como los duendes oscuros, duendes negros. Si este uso refleja una creencia escandinava medieval más amplia, esto es incierto. Los duendes que no son oscuros son descritos como Snorri, como duendes de luz. Este uso ha estado conectado a menudo con la relación etimológica de los duendes de la blancura. En los edas se afirma que hay un lugar allá en el cielo que se llama la casa del duende. La gente que vive allí es conocida como los duendes ligeros, mientras que los duendes oscuros habitan bajo la tierra. La certeza de la existencia de los duendes en la mitología nórdica, además de la labor de Snorri, se funda en la poesía y las sagas legendarias. Aquí los duendes aparecen vinculados particularmente con la frase Eshnir y los duendes, que significa todos los dioses. Además de estos seres mágicos, han sido comparados o identificados con los vanir, los dioses nórgicos de la fertilidad, por algunos eruditos. Sin embargo, en el abismal, los refranes de todos los sabios, los duendes son considerados muy ajenos. Por lo tanto, existen diferentes versiones sobre su procedencia y su función natural. Posiblemente, tales palabras designan a la diferencia del estatus que existen entre los dioses principales de la fertilidad y los de menor importancia, los duendes. Varias fuerzas menores, tales como los criados de los dioses, se presentan en los mitos nórdicos, que mencionan la existencia del señor de los duendes. Algunos especulan, vanir y los duendes pertenecen a una religión nórdica anterior a la edad del bronce escandinava y que fueron sustituidos más adelante por los dioses principales. Otras notables investigaciones, especialmente las de George Dunezio, discuten que el vanir fuera uno de los dioses de los nombres nórdicos comunes y que el esnir fuera el dios de la carsta de sacerdotes y guerreros. Se refiere a los enanos de Belgar, como los duendes oscuros, si este es el uso que se refleja en las creencias escandinavas medieval más amplia, pero esto es incierto. Los duendes que no son oscuros son descritos por Norrie como duendes de luz. Este uso ha estado conectado a menudo con la relación etimológica de los duendes de la blancura que ya mencioné. En los edas se afirma que hay un lugar en el cielo que se llama la casa del duende. La gente que vive ahí es conocida como los duendes ligeros, mientras que los duendes oscuros ya se ha dicho que habitan bajo tierra. Posiblemente tales palabras designan una diferencia en el estatus que existen entre los dioses principales de la fertilidad, el vanir, y los menores de importancia como los duendes. Estos especulan que el vanir y los duendes pertenecen a una región nórdica anterior a la edad bronce escandinava y que fueron sustituidos más adelante por los dioses principales. Las notables investigaciones, específicamente las de George Dunesil, discuten que el vanir fuera uno de los dioses de los nombres nórdicos comunes y el asir fuera el dios de las castas de sacerdotes y guerreros. Reciben diversos nombres según el país. Tompe en Suecia, Nice en Noruega y Dinamarca, Tontiu en Finlandia. Su presencia es frecuentemente en la literatura escandinava como en los cuentos de Hans Christian Andersen. A mi manera de ver, los de Bergar son los más comunes, tipo chaneques en México. A mi manera de ver, los de Bergar son los más comunes, tipo chaneques en México.